¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial aquí en Generando Beats. En este video les voy a mostrar cómo podemos cambiar la vista de la aplicación Mega cuando se abre. Vamos a ver entonces, voy a poner aquí la aplicación para que ustedes lo vean. Aquí está, miren. Una vez que nosotros iniciamos Mega, nos abre en esta ventana. Pero nosotros no queremos esta vista. Bueno, si ustedes no quieren esta vista, por ejemplo, yo me gusta que inicie en las carpetas. Entonces voy a configurarlo aquí en estas tres rayitas y voy a seleccionar en Ajustes. Aquí en Ajustes tenemos esa opción para cambiarlo donde dice Pantalla de Inicio. Esto es lo que vamos a modificar, la pantalla de inicio. Vamos a ponerle que sea en la nube, en donde están las carpetas. Si ustedes quisieran en el chat o en fotos, pues le ponen esa opción. Entonces está en Inicio, pero yo quiero que esté en la nube. Me regreso, otra vez me regreso. Bueno, veo que ya está cambiado aquí. Pantalla de inicio, ya dice Nube. Me regreso otra vez. Voy a cerrar la aplicación. Ahí está. Bien, ya puse aquí el icono de Mega. Vamos a abrirlo. Y listo. Ya inició en las carpetas. Ya vieron que aquí dice Nube. Ya inició en las carpetas. Por lo tanto, pues, ya quedó configurado a mi gusto. Ya inicia en las carpetas. Y de esta manera es como ustedes van a poder modificar en la pantalla de inicio de Mega. Y bien, hasta aquí con este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Yo me despido. Recuerden, es Generando Beats. Y yo los espero en el siguiente video tutorial. Hasta la próxima.